Para que se te quite la cruda gallinazo, venga! Jimena, piso, 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 a ver piso, 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 Jimena! Eso, piso! Una, dos, tres! ¡Ay, chicas! ¡Ay, Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Está más fuerte que de Anita! No, 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 no les vuelvo a compartir nada porque todo se ha utilizado en mi contra y no estoy de acuerdo ¡Tráiganle un tehuacán! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Gallina cruda! ¡Gallina cruda! ¡Hay que tomar agua porque tienes cruda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mejor a trabajar! ¡Ay, sí, ya! ¡Es que hay un pajarito!